Lucas, volviste la titularidad de Almagro después de dos fechas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste el equipo luego del empate contra Gimnasia? No, en lo personal me sentí muy bien. Obviamente uno trabaja siempre para rendir al máximo y me sentí muy bien. Y en cuanto al equipo también, vi un equipo que intentó, que buscó, con un día sofocante, con un rival duro también. Se intentó en todo momento y, bueno, obviamente si no se puede ganar, no hay que perder y creo que el empate termina siendo justo. Después del duro golpe del otro día era fundamental mantener el arco en cero. Sí, sí, era un objetivo. Sabemos que nos hacemos fuerte con el arco en cero. Que cuando mantenemos el cero hay grandes chances que ganemos. Veníamos de los últimos dos partidos de no poder hacerlo y, bueno, hoy el equipo se sacrificó y dejó todo para cumplir uno de esos objetivos que era eso. Es positivo, ¿no? El resultado final, más allá de que es un empate, pero venían a enfrentarse a un equipo que tenía un poder ofensivo y lo remarcaban la dupla técnica. Hoy terminar con la valla en cero es muy importante. Sí, sí, lo vimos en los videos, lo analizamos durante las semanas. Sabíamos a los que nos enfrentábamos, las armas que tenían ellos. Y creo que la defensa hizo, y todo el equipo en conjunto, ¿no? Un trabajo excelente para neutralizar esos ataques. Para la transmisión fuiste uno de los jugadores más destacados del partido. Está bueno, imagino, por un lado desde lo individual, pero si el arquero es de los destacados, tampoco está bueno, digo, del sentido que tal vez al Magro le llegaron. Y más que nada en esa franja de cinco minutos del segundo tiempo donde tuvieron tres claras Gimelacia de Mendoza. Sí, pero puede pasar cuando uno va a buscar el partido. Es obvio que deje espacio y que el rival tenga alguna chance. Obviamente que cuando eso ocurre tratamos de estar ahí para seguir dejando al equipo en partido. Así que creo que defensivamente el equipo estuvo bien parado. Te vuelvo a repetir un rival duro y lo hicimos muy bien. Aprovecho la pregunta de mi colega. En esa situación de gimnasia hubo una salvada en la línea. ¿Podés contar qué pasó ahí? Sí, sí. Intento sacarla por arriba del Travesani y la pelota se me frena. Entonces la llevo a tocar y bueno, como te digo, estamos todos para defendernos entre todos y eso es el significado del equipo. Así que muy contento y muy agradecido por mi compañero. La última, por lo menos de mi parte. ¿Se pudo arriesgar un poquitito más sobre el final o conformó desde alguna manera el 0 a 0, más que nada no recibir goles, volver a sumar después de la caída frente a Platense? Yo creo que intentamos hasta último momento, pero tampoco podés hacer una locura de ir a buscar como sea el partido y dejar espacios al rival en donde te podés terminar quedando sin nada. Así que creo que fue inteligente de parte nuestra también. Lucas, hace tres partidos que el Maduro no gana y al comienzo del año el objetivo era ascender por una forma, campeón o por reducido. ¿Crees que ya el primer objetivo está muy alejado y hay que enfocarse de lleno a entrar un segundo ascenso por el reducido? No, nunca se sabe. Si agarrás una racha como la que tuvimos al principio de siete, con la Copa Argentina, creo que fueron casi siete partidos invictos, puede pasar cualquier cosa. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias.